Buenos días, muchas gracias a la actualidad por asistir para trabajar en esta comisión. Las desmañaré porque hay muchas comisiones el día de hoy y la verdad todas las asociaciones para que les tengamos apoyo han estado viniendo y hablando por teléfono que si se les va a seguir pues dando la misma cantidad que si les vamos a seguir dando la joya entonces para poder meter este punto en el que no ha sido cabiendo tiene que pasar un poco más Es que asistencia en identificación de pueblo ¿Ahora lo quieres decir? Sí, dime ¿Morales puede estar a la base? Me justifico ¿Morales puede estar bien? No, 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 no Sonia Alejandra, presenta. La doctora Alicia, Sonia Jaime. Y la presidenta. Presente. Al coro, presenta. Gracias. Voy a continuar con la lectura de la orden del día. Punto número uno, lista de asistencia y verificación del coro. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, bienvenida a los asistentes. Punto número cuatro, asunto relacionado con el apoyo económico para las diferentes asociaciones y fines de lucro. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, cláusula. Están de acuerdo en la parada de la familia, pero voy a pasarme directo a puntos varios. Tengo aquí a las chicas de Cristoria. Estoy platicando yo con Tacho debido a los apoyos y que ahora la auditoría está poniéndome los ojos en todo lo que sale aquí en el ayuntamiento. Me decía que estaría muy bien que tuvieramos reglas de operación para los apoyos. Sobre todo para los apoyos que se acercan a presidencia. Entonces están aquí las dudas de historias. Y además creamos unas reglas de operación. Un manual de operación para poder aplicar apoyo. A lo mejor eso nos ayuda. Gracias. Vamos a ponerlo tan sencillo. No sé si me explico. Gracias. 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 pues un tipo de candado para que no sea tan fácil pero que no va a ser a mi presidencia directamente ya desde que lleguen las personas ya se les va a entregar como un listado que son los requerimientos y quienes si pueden acceder a lo mejor a algún tipo de apoyo y esos antiguos sociales a personas jamás hemos solicitado 15 comisiones no, no, no ya se fue la patrolería si puede ser puede ser puede ser si, por eso ahorita me voy a cerrar pero no me preguntaron nada llegamos a pasar uno o dos veces de personas que me las hacían llegar directo pero que también que pedían no sé si para una una cirquía o para hacer una prótesis y decidimos que no lo podemos subir nosotros como comisión a cariño porque eso iba a abrir las puertas a que si era una horita y a la vez después es abrir el mismo apoyo entonces, o sea, sí la vimos pero nosotros no la pasamos a cariño por lo mismo por lo mismo lo que se quiere decir bueno, debido a la necesidad de que se pudiera practicar también y bueno el transporte que también se hace a veces no estoy a dar la cara no se les decía si hubiera algún momento para poder que se están recibiendo quienes pueden ser candidatos a un apoyo hay una partida que va a necesitar en particular con esa cantidad de los profesionales que durante todo el año se ejerce para poder ayudar a las personas que no están queridos solamente que no se ha ocurrido a la voz se va a necesitar la audiencia o algo complicada la parte de usted aquí está aquí está aquí está acá está el tercer día nos solicita las reglas de colaboración porque a partir de este año todos los programas que tengan recursos presentes en las reglas de colaboración entonces para que tengan mejores resultados están pidiendo reglas de colaboración para todos los programas que se utilicen desde la MQC entonces en esta página decimos los de hay las asociaciones a personas y instituciones a las asociaciones civiles pero que son las asociaciones civiles que apoyan cada año es colombiano muy bien aquí mi pregunta es si nosotros no crecemos esto o sea ¿qué tenemos aquí en esta comisión que reúne que registrarlo? si se crece que en la Secretaría o en la Secretaría allá es donde lo que tiene que registrar si lo que tiene yo creo que Tacho pensó que o sea que estaría que la Comisión le diera el visto bueno no va a estar nosotros aquí bueno tuvimos como opción que haya un comité de interés o de elección un comité de valor que hicimos a lo que era la Comisión de Asistencia Social para que ya pase por ustedes los apoyos no sé si semanales o algo que se acuerden con los requisitos que están aquí que estamos buscando y entonces ustedes de una indicación en la Secretaría Particular que es donde vamos a pedir el presupuesto cuántos lados son cuántos y si no dependiendo de lo que están solicitando nos enfocamos nada más a lo que es salud o no nos abrimos a la situación de la madame salud y se ha que se rehabilita siempre es lo que más es lo que más es lo que se está haciendo y también bueno con zapatos de los ciudadanos sería un poquito más de control porque si no 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 exacto por eso también bueno la oportunidad que van a tomar es que van para cómo se está haciendo este código sí casi todos los días se está llevando por si no si era comentar o sea igual son personas muchas que van a tratamientos médicos la mayoría los que van al teletón que a la institución de acuerdo que sospechas coincidieran lo más posible para no tener que estar echando tanto que se acercan que van a las quimios que van a las paraciones que van a todo esto van al teletón ellos sí creo que tienen para un día o dos por semana pero se acerca mucha gente que no tiene facilidad a lo mejor de trasladarse a veces lo que hemos hecho en ocasiones es pues darles una carta donde les hacen descuento en el autobús pero mucha gente nos dice que nosotros no nos hacemos un lugar allá sabemos cómo llegar tenemos que llegar de un lado a otro o si trae el paciente se permite también batalla mucho como para chatar así también entonces sí nos surge tener algún vehículo que nada más estuviera disponible para los chatados pero no no hay y en sal y en ocasiones lo que sucede que no hay vehículos aquí entonces es un verdadero relajo para hacer para estar llevando a las personas dentro de la asociencia de apoyos a ciudadanos algunas que también se proponen que los ciudadanos por ejemplo de quienes se han ayudado que tienen una vacuna pero también de quienes firmaron quienes son los solicitantes está una que es para los que se han contratado que se han 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 y con la fecha que lo estoy solicitando para nosotros que también respaldamos que no un día antes vengan y nos sigan no tengo la cita porque tengo que ir entonces ya con anticipación se va a tener que avisar cuando tienen que ir si hay un lugar si no hay un lugar y si adquieren algún acompañante también eso de si es un delicado o no es un delicado de trabajo y no lo requieren y nos vamos a dar el acompañante para que haya más lugar para los personas que no quieren venir cuando hablan de evidencias de evidencias de una organización o de evidencias de la si para probarlo no se para tratar no se que dinero de presupuesto nada más era guardar los diálogos entonces se les contaba con las pacientes y con el denuncionería pero en esta ocasión que debemos tener el control de cuántas personas están separadas y cuántas veces van tienen una base de datos nada más pero no con quien más de poder por eso le hacen las observaciones pero para los países sociales se tiene IFE con falta de principio de expediente pero para todo como se confundió dinero no salía dinero de esa realidad entonces nada más en la base de datos en esta ocasión tenemos la porque a veces nada más se hablaba de tener un hombre y no me corta su lugar para vivir o para ver la cantidad y entonces no se no se tiene ese control y queremos controlar de esta manera con los a ver si ¿ustedes son las que llevan ese control? no o sea ya se están implementando las reglas de operación venimos a retallar la pregunta directamente con las personas que no le preguntan si necesitan si necesitan si necesitan si necesitan si necesitan o si necesitan por ejemplo donde hay un usuario que hay un archivo o si necesitan de esa manera que la persona se ha desarrollado con un cuento de situación básica para que se han enfrentado si necesitan eso tienen que antes vienen a que el apoyo y a veces se van a ser conocidos y se van a ser también para conseguir y se van a ser y que se van a ser y más cuando son sus chicas trombas no que es traslado lo llevan gracias desde la recepción y Gaby no que es el chocer como secretario de particular y apoyo social también secretario particular de presidencia y Fabio Castellano es la que tramite todos los apoyos en el sistema gracias disculpen y pues aquí también las regidoras daban porque veíamos nosotros en la comisión lo de las ayudas sociales que dan secretario general para que nosotros le podíamos apoyar a hacer este tipo de reglas de operación para que hubiera un poquito más de control en ese sentido pero fue como el apoyo que nos pidieron para este programa que ya todo va a hacer a través de reglas de operación entonces por eso estamos nosotros en este tema no hay una recepción de asistencia social como aquí que esté como al tanto de esos ciudadanos y fue por eso que nos pidieron el apoyo nosotros no ejecutamos solamente nos pidieron el apoyo para hacer la reglas y a nosotros como comisión ustedes estarían involucrados en lo que es el comité de evaluar los casos y ver quiénes se pueden apoyar ustedes no lo harían los casos eso también lo determinó la soberbia que se ahora todo todo y estará el secretario particular en conjunto con ustedes porque interesa a las personas pero pues al final de cuentas ustedes serían el comité el evaluador y el que votaría eso fue lo que me pidieron el episodio entonces a lo mejor se debería estar más claro eso que tú comentas porque aquí parece muy amigo cuando dice que la dirección de la secretaria particular punto nueve punto dos punto uno es la instancia responsable de la ejecución de operaciones del programa en conjunto con la comisión anillista de asistencia social tan único como el comité técnico de valoración es el órgano policial regulador del programa único competente para interpretar las reglas de operación no sé qué para qué cosas así como la determinación respecto a los casos no previsto no previsto o sea en realidad estas reglas de operación no dejan en claro qué papel tiene la secretaría particular y qué papel tiene el comité técnico de valoración es agreglar mucho menos la comisión de ciencias sociales yo pienso que sí hay que atirar algo y qué puede hacer el mecanismo pudiera ser un punto donde ahí se hace toda la recepción de documentos y aquí se determina si va a ser así como tú dices porque yo al leer me quedaba muy claro yo pienso que sí está bien que haya estas reglas de operación y no por interpretar a nadie sino para que las cosas se se esperen más a claro o que sea ejercen de la manera correcta y eso que sí hace falta ya en el de los otros reglas de operación tienen una pregunta para las asociaciones a las cuales nosotros en ellas estarían las que apoyamos cada año que decimos cada mes también también otra leíble de todos vamos a leer pero si piso que faltan uno que otro detallito en especificar más los como como leíble y es eso me parece que pasara con ustedes para volver nosotros a hacer cosas y todo así como se va a hacer si el apoyo es más que nada respecto a lo que nos pidieron entonces sería como todo el programa que simplemente tiene que tener la doctora de entonces bueno más dos áreas que nosotros nos pidieron apoyo que son apoyos sociales y a la asistencia social y a ustedes no valoran porque en la asistencia social ustedes si están ya tienen como una orden de cómo lo hagan si no se no cualquier cosa que lo den mis compañeros y lo que lo explicamos bien gracias 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 o el objetivo de este programa es la social es la discapacidad la alineación del gran de salud está en el programa que consiste en promover la salud de la población a través de la gestión de los servicios ante las autoridades competentes y las tradiciones generales de hecho es el apoyo que más se brinda apoyos que hacen para cirugías para medicamentos, para cirugías médicas o sea, eso es lo que más se va son apoyos también a personas que necesitan internarse o sea, el saludo de adicciones sobre todo es cubre parte de la salud de la población ¿quieren que leamos? ¿por lo que le vamos a hacer en esta romita de la situación? ¿cuánto tiene nuestra licitación? pues que leamos ya la salvatorieto porque hay una fila así también ya de de peticiones de solicitudes de apoyo es que esto tenía que hablar la verdad no pidió Tacho también y no se puede utilizar algo de la apertura entonces se comprende, ¿no? ¿por qué no te lo leamos? sí, ya estamos aquí ya se si ya noto aquí o aquí lo que no le quedo muy claro es igual si todos podemos ver digamos ¿es el punto otro no? ¿el punto otro? ¿el punto otro? ¿el punto otro? el tipo de ayuda la matriz de indicadores para resultados correspondiente al programa es la siguiente tipo resumen narrativo indicadores medios de identificación y supuestos fin contribuir a la mejora de condiciones de salud de la población a través de la gestión de servicios ante las autoridades competentes y la prevención de enfermedades número de apoyos tramitados a ciudadanos con alguna situación de vulnerabilidad en salud y traslados a instituciones que se requieran informe anual con el número de solicitudes de petición de apoyo insuficiencia de recursos debido al incremento en la demanda de apoyos ciudadanos en propósito mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos del municipio de Tepatitlán mediante apoyo económico único para cubrir gastos de médicos educativos y tratamientos así como apoyo con traslados a las instituciones que requieran dando seguimiento a diversos tratamientos que requieran ciudadanos de Tepatitlán el indicador es porcentaje de solicitudes apoyadas anualmente medios de verificación evidencia de cheques entregados por parte del gobierno municipal supuestos insuficiencia de recursos en el incremento en la demanda de apoyos ciudadanos el componente de apoyos económicos entregados que contribuyen en la mejora de condiciones de vulnerabilidad en salud así como apoyo con traslados a instituciones de salud que facilitan la movilidad de las personas el indicador porcentaje de solicitudes apoyadas anualmente medios de verificación del informe anual de igual y en su puesto es casi todos una insuficiencia de recursos debido a la gran cantidad de personas que se acercan a acudir a esos apoyos las actividades serán la validación de la necesidad del apoyo mediante la aprobación del estudio socioeconómico esa es otra cosa que ya se les ha venido requiriendo últimamente a todo el que se acerca con alguna solicitud se le manda al DIF para que le realicen un estudio socioeconómico y eso de cierta manera pues ha minorado la cantidad de personas que pueden ser candidatos a recibirle los apoyos porque lamentablemente como ya lo comentábamos apoyas a una persona se pone la voz y pues se acercan muchas que quizá no tengan tanta necesidad entonces mediante el estudio socioeconómico pues ya realmente se estudia más a fondo quien si tiene necesidad de recibir ese apoyo el indicador pues el porcentaje de apoyos entregados número de solicitudes aprobadas entre el número de solicitudes recibidas medios de verificación mediante una base de datos de ciudadanos apoyados e informe mensual de los apoyos entregados y en supuesto el apoyo fue recibido por el ciudadano esto yo creo que es para validar que ese ciudadano se recibió el apoyo que haya requerido en el propósito del segundo párrafo le van a indicar la palabra ¿por qué se interpreta la palabra en su palabra la de el porcentaje de solicitudes mejorar el acceso mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos de los municipios de Tepatitlán de Tepatitlán bajo mayo y educativos educativos se eliminan y educativos también en propósito como en indicadores del componente también en la palabra de educación bueno aquí el objetivo general es más o menos lo mismo que el escuchar mejorar el acceso social o trabajo social entonces todo todo su sitio debe venir acompañada de un no para que le va a de validación no ahora solicito el primer y ya que me entregan bueno que me entregan aquí los documentos se les manda hacer aquí se manda un oficio a ti para que vaya a la casa de las personas o que se entreviste a ir después regresa a ti los estudios de quien se solicitaron y ahora sí que se valora ¿cuánto tiempo se va a llevar a tu puesto? normalmente se tardan en el periodo de 15 días a lo que nos comentaron tardan alrededor de 15 días pero también contemplábamos que se hiciera un programa que era todo su sitio de ir si ya no que podían tener una persona que estuviera que estuviera que estuviera que estuviera que estuviera que yo creo que la mitad de los casos que llegan son de personas que a lo mejor tienen seguro popular que han acudido al gobierno y que no los atienen y que por fuerza médica tienen que acudir a veces a algún particular o que no les venga la atención entonces muchas veces son personas que ya están a lo mejor endeudadas por algún no sé una cita médica o un medicamento o hasta una cirugía entonces tienen que pedir apoyo pues con una parte para que se les ayude para que se les ayude pero sí la mayoría son estudios médicos y personas que han acudido que no les siguen la atención tampoco porque el salud popular no les cubra esos estudios también sí contemplábamos que íbamos a un par de durante tiempo por eso eran nuestras cosas de tiempo que era un par de ya en presidencia hace mucho mucho porque aparte de su trabajo le llega a esas instituciones económicas generalmente si cuando la respuesta de los que nos realizamos el periodo si han pasado los estudios económicos pero andan llegados entonces también eso hace que el secretario particular el barrio tiene mucho trabajo entonces todos los procesos se van haciendo documentos y se van pues a un hermano no hay que hacer el trabajo porque eso es una de las cosas que nosotras veíamos para evaluar y se van a aplicar este tema de que hay es urgente y mañana tengo una cita una persona que necesita un estudio verbal que es de lleno de muerte y te tardas 15 días sin que ya sin que acudir y cuando recurres a buscar un apoyo es porque realmente no lo pudiste sacar de lo que busco desde yo ahí si creo que es dedicado porque a lo mejor las verdades ordinares cuando tienes pocos recursos te dedicas entonces cuando recurres es porque realmente hay una situación complicada para el serio porque si hay casos en el secretario particular también es médico yo creo que pues tiene como conocimiento para saber si es de verdad urgente o sea él más o menos conoce también a todas las personas que se acercan entonces creo que por ese lado cuando hay excepciones son cosas que se puede dar listo bueno pero la mayoría son de post o de pre necesitan una cirugía programada también o alguna prótese como ya les mencionaba o algún estudio que ya se realizaron o una cita médica que ya no tuvieron pero que atenta cuando es de manera muy urgente nos comentaban que les les decían que si pueden conseguir la señora o de alguna o de si ha prestado algo y en cuanto se llegara a un parodero esa vez nos podía rengociar lo que venga estado pero nos lo que había con algo residual a veces quisieran resolverle la vida pero a veces aunque sea no sé si todo tiene procesos si si tú te digas seguro si lo necesitan entonces yo creo que entre más específico y más claro sea el proceso para determinar que son clientes y cuáles son casos ordinarios nos van a facilitar más en casos que urge aprobar y que no independientemente de que el secretario particular sea médico capaz que mañana ya no estamos a pero yo creo que debe de quedar más bien aquí claro cómo debe ser un proceso en casos urgentes y en casos ordinarios que se agregaría qué casos son urgentes y casos ordinarios y qué proceso va a llevar cada uno de ellos es continuo junto ¿en dónde van a ser esa ? sí Gracias. 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 No pudieran realizar la visita. Así es. Continuamos. Punto 4.2. Ayudar a la economía familiar de los ciudadanos del municipio mediante el apoyo económico para cubrir gastos médicos o tratamientos necesarios para atender su salud y que no cuente con el recurso necesario para hacerlo. Apoyo con charlados a instituciones de salud. Cobertura geográfica. Este programa tiene una cobertura en la cabecera municipal y en las delegaciones del municipio de Pepitán de Morelos, Jalisco. A ver, permíteme. Yo en el inciso A, podría, pero a personas que tienen situaciones de vulnerabilidad. Así es. Porque aquí yo puedo venir a decir que no tengo ni razones. Las ciudadanas del municipio que tengan. El que vivan en el municipio. En caso de... Población potencial. Los ciudadanos de la cabeza municipal o las delegaciones del municipio. Que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir gastos si se encuentran en situación de pobreza. Que no cuentan con los que cubran los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en las presentes reglas de operación y que no superen los tres salarios mínimos. ¿Cuantificación de la población o qué? No superen el que. ¿Un ingreso? Un ingreso o tres salarios. Trabajo social, ¿cómo lo valo? A nosotros pusimos que nosotros los empresarios tuvimos su ingreso. ¿Su ingreso? ¿Aquí hay que especificar? ¿Diario, semanal, puntual? ¿Su ingreso diario? Falta especificar. Y entonces sí tendríamos que estar en contacto con trabajo social para ver si eso lo valo a ellos también. ¿Por qué lo valo? ¿Ajá? ¿O cómo esto se va a controlar para estar también en contacto conmigo? Cuantificación de la población objetivo, población potencial, población objetivo, presupuesto asignado por el municipio, aportación, presupuesto total, corte utilizado, radiación y evaluación del programa, pues nada, ¿verdad? Y así difundirlo, hay una enorme cantidad. La población objetivo se establecerá conforme a la cantidad aprobada de tope máximo para cada cuello. El presupuesto asignado es el 459.754.25. ¿Es el mismo presupuesto total? ¿Hay dos tope de asignación? Eso es lo que, por posiciones, quedó así, esta tablita, se comenzó a establecerá cuando aquí a lo mejor se decida cuándo va a ser el tope. Nosotros hicimos una cuenta, si se les da de 2.500 a cada persona, aproximadamente son 183 ciudadanos comerciales por año. Sí, y si no se va a ser, normalmente se les va a ser el tope de 4.000. ¿Cuántos se beneficiaron este año? Más de 5.000. Más de 5.000. Entonces por eso se les daba aproximadamente 4.000, entonces por eso eran 100 personas, si poníamos el 4.000, entonces pues no se abarraba ni la mitad de lo que se desviaba. El año pasado entonces hicimos una cuenta más o menos de 2.000 niñas por persona, se abarraba un 183 ciudadanos. ¿Cómo va así? Entonces vamos a suponer que a una persona en este mes se le apoya con esa cantidad, en el resto del año no se le cuelga. No, esa fue la única. Y bueno, otra de las preguntas es, ¿este presupuesto es anual? ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto es el presupuesto? De tal manera que no se puede cruzar en 10 pases ni en 9 pases. Tiene que... Ahí se crece. Ahí se crece. Ahí se crece. No, a ver. Entonces hay una cantidad de dinero para que sea. Me parece 38 mil pesos por mes. Entonces, yo creo que casi es, hasta penoso que estemos comentando 38 mil pesos. Cualquiera que debemos ir a los hospitales, son 80 mil pesos para sinargarse. Esto, dividido entre todas las delegaciones, más la cabecera, pues es nada. Yo no estoy en contra de que haya reglas. Lo que quiero decir es que como que gastamos demasiadas sesiones para lo que estamos dando. Quienes tenemos que ir a los hospitales particulares, realmente es... Bueno, yo creo que... Bueno, yo también entiendo que eso es para... Pero como son dineros públicos, y todo está supervisado, hace un centavo, sí tiene que quedar bien clave la organización. Porque luego hay observaciones, y por esas observaciones detienen las fuentes públicas, y de repente, más adelante tú, tienen problemas el presidente municipal y el presidente. Más va a dejar su suficientemente y ayudarles a hacer su trabajo. O sea, yo no tengo la decisión que... Yo tengo un comentario en base a la cantidad de dinero, y en base al número de personas que están dando en este sistema de seguridad. ¿Qué es la gente de la necesidad de 100,000 pesos? ¿Qué son? 2,500 pesos. Yo aquí no salí bien, o sea, 2,500 pesos la decisión asignada, o sea, que fuera el tope. Tiento que se pudiera apoyar a los... A más... A lo que nos hace en alto. O sea, cuando... Exacto. Y... Ese valor, ese valor. Ese valor, ese valor que yo diga, porque igual... ¿Puedo hacer un tope más alto o termina aquí el comité? Sí, porque si hay una... Entonces, ¿se puede especificar que la cantidad de follos se... Se va a dar... Sí. Que haya, o sea, a lo mejor en los que son... Que no se... No requieran de tanto. Claro, porque en un estudio... Sí, claro. No sé. Se ocupan 800, pues a veces no se les va a dar 800. Ah, sí, claro. Se les va a dar... Exacto. Pero... Si a un tope... A lo mejor si tienen un... No sé, por algún estudio de 5.000, pues me parece bien que... Darles el 50%. Sí. No sé cómo lo podríamos poner ahí. Que sea un tope. Sí. No se puede dejarlo abierto. A lo que hay que ver la necesidad... O el problema... O que sea... Oye, conforme... O sea, no a lo mejor el 100% en todos los casos de lo que requieren... No sé cómo... O sea, porque estudió... No me la voy a poner... No me la voy a dar esto. El tiempo. Una prótesis. Ajá, bueno. Cuesta pared. Cuesta pared. Si no se da el 100% del valor de la prótesis, son 50, 25... ¿A qué se decía? Hay prótesis de 30.000, 17.000, ¿no? 5.000 de tener dinero. Si se establecen cada año que se basa en el caso, yo no sé qué. Yo pienso que está bien detenido. Que la gente se ha preguntado a quien va a gestionar esto. Porque pues, estamos hablando a priori en nuestro caso. Porque, pues, yo llego, llego muy enfermo. Y pues, tengo que esperar a ver qué opinan todo el mundo sobre mi enfermedad. o que dice el doctor yo creo que yo hago si en las escuelas ayudamos realmente no se puede medir la misma necesidad de salud que la de educación cuando los dos van a descansar pero siendo es mi familiar y es alguien que no tiene dinero y tampoco yo tengo para ayudarlo pues realmente la única madre es en la presidencia o en la parroquicia a veces tiene algún saldo por ahí o sea, yo pienso que también hay que expresar algo de calidad y dejar también obligada a quien vaya a crecerlo a quien vaya a autorizarlo porque nosotros estamos hablando lejos de la realidad es un tipo de momento la primera entrevista de la base de la Secretaría de Particula él no va a traer la información aquí en la comisión, pues quien va a seguir es esta comisión me parece que con la pre-entrevista con la pre-entrevista de la Secretaría de Particula él va a ser un filtro imagínelo y él con su conocimiento de médico puede decidir cuál es el caso muy urgente cuál es el caso se puede esperar pero todos van a pasar por el comisión yo lo que entiendo nos quiere decir es que cuando haya casos de urgencia que a lo mejor el secretario tenga la autoridad de ejercer el apoyo en ese momento que a lo mejor sí hay casos que no se puedan esperar si hay estudios que se requieren así de ahorita para darle una cirugía o de equis y que no puedan esperar sí, también temprano por aquí y después puede pasar pero que tenga esa facultad de que si en el momento se requiere de que se le pueda dar el apoyo porque si hay cosas que sí son de vida o muerte que no se pueden esperar hasta que tengamos reunión a lo mejor que tenga autorización de clases que sean de emergencia o sea poder autorizar no es que nosotros yo creo que está en la lista de preparación se tiene que definir cada cuántos horas se va a reunir este comité cada semana los días a tal vez para que también para que haya el documento también tenga como una base para decir que no les aprueba o no les aprueba sus métodos le dan el apoyo está cambiando para todo el año y para todo yo creo que puede determinar casos urgentes y luego se van o sea y luego más bien y todos los que sean casos ordinarios pues que se van como cualquier otro conciencia que existe en el ayuntamiento de adquisiciones el de regularización el que se reúne cada 8 que se viene así debía ser nada más no creo que le lleguen todos los días casos de que no estén muriendo oye no entonces todos los días llegan todos los días sí y más que se sabe que hay una cita todo el mundo llega a eso entonces no vamos a poder frenar y no vamos a poder parar oye entonces en esos casos de urgencia que estamos hablando tenemos que poner un tope va a ser la misma cosa que sucede la decisión a veces se inrope que se ponga la decisión sí esa es la la primera y la primera y el primer informe pues ya tenemos que tener experiencia porque no hay todavía esto que les está exteniendo los gastos aquí dice acudio económico para cubrir una parte de los gastos que el ciudadano requiera una parte aquí tenemos que establecer el porcentaje que parte el porcentaje se le va a dar de ayuda al ciudadano ordinariamente ¿cuántos sí le dan? los que vienen aquí no los pero qué criterios usaban o sea en base a que decían a este sí a este no a este tal o sea en base a como amanecida de genio o qué no 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 bueno también también terminaban las ideas porque también pasaban la aprobación de residentes o sea ¿cuánto da? la verdad que ya se hace también el efecto pero no lo que yo digo es que el presidente por orden del presidente de la secretaria particular ojalá que el presidente pase por la por el consejo si no ojalá ¿me gustaría dejar más que el niño? ¿sólo? ¿dónde? ¿sólo? ¿sólo? ¿quién sabe dónde? ¿no? ¿se pasa de vos? ¿o que no? ¿no? 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 ¿sólo? porque también llegan personas que no son ciudadanos del índice, nadie se detiene, no se detiene, no se detiene. Ese sería el de viaje. Sí, se hace el estudio económico y también en muchas ocasiones, en algunos casos no van a estar en ese momento presentada ese apoyo y lo tendrían después, y después el medio indica cuál es la necesidad de la audiencia, pues también se ha terminado. Pero aquí el problema creo que también se ha incrementado en la población que viene a tener un problema. Y por eso que se le diría, tiene la necesidad de tener bien claras en las negras donde se cierran, por ejemplo, a quién sí, a quién no. Porque los espacios... A ver, yo también tengo una pregunta. ¿Y el secretario en particular está de acuerdo en que lo hagamos el justo? No, pero no estoy. Sí, 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 sí. ¿Es que no sea... Si es prótesis, o sea, a lo mejor sí es... Porque es una cantidad de... Sí, 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 sí. O sea, si es, no sé, operación, o sea, ir poniendo porcentajes a lo mejor de lo que te aprenden de cada necesidad, así que... Y ya si hay alguna necesidad más específica, pues te pase antes. Ajá, pues sí, es a lo mejor algún estudio mucho más complicado, que no es un estudio de la radiografía, no mejor. Es un estudio, a lo mejor, para determinar un cáncer, determinar algo que hace más... O sea, que se valga un poco más. Pero si es algún estudio vignal, eso hay un poco cosas por lujo. Ven, te ponen aquí ese top. Así es, yo creo que sea el grado de que sea un porcentaje. Pero también estoy de acuerdo con mis compañeras en que el delitario general debería estar en esta junta. Sí, en particular. Debería estar en esta junta, para que él esté de acuerdo con la decisión. Para que él quede claro. Sí. Gracias. 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 ¿Y para que él también esté de acuerdo? No, para que tomamos un domicilio. Entonces hay que establecer como una tabla, hay que tener una tabla para que se pueda. ¿Va a tener que cambiar más? ¿Cuáles son los costumbres? ¿Qué por ciento en el transporte? En el transporte sí se les brinda completo. Va a un vehículo de residencia y yo creo que en el transporte no tendríamos que aplicar un poco sin casa. Porque ellos no pagan. ¿Ellos no pagan? Ellos no pagan, o sea, los llevan de aquí. ¿Tú estás diciendo como los de Telenobre? Todo eso, o que juntan un día a todos los que van a colocar la cancerología, ellos no pagan nada. ¿Pero qué sucede cuando tú pones la camioneta? Ahí yo creo que ya lo que decían ellas, que con tiempo traigan su cinta médica, o sea, llenen su solicitud de jefe. ¿Y si ya no alcanzan el lugar, qué va a pasar? ¿Se le niega la vuelta? Lo que pasa es que, como también se ha habido la posibilidad de gestionar el vehículo especialmente para los traslados, lo que sucede es como llevar papeles a guardar a la cara a progresar a las puertas, entonces se empezó a hacer muy frecuente que entonces se apoyaba también a los ciudadanos. Pero entonces el señor Gabin, precisamente, si me lleve a su programa, se tiene que representar con muchas situaciones donde a veces hasta en aseo de los ciudadanos, entonces llevar la seguridad a la gente, pero no a mí, pero eso es una ofrección. Entonces, acompañábamos a Ciudadanos porque yo no podía, hace muchos años en el hospital, y me dijeron que apoyan. En el estudio lo tomamos muy pequeñito, y el señor Gabin, y el señor Gabin, y el señor Gabin, y el señor Gabin es una ofrección, y también tiene que decirles que las personas... ¡Desadañen! Sí, que vayan limpios o con los ciudadanos. Sí, no más de control, por eso los anécdotas también mencionan cuáles son los requisitos a la hora que la persona... ¡Ah, me voy a solicitar a la mirada y cuando viene esto! ¡La mirada y cuando viene esto! Y también que los que vayan limpios... Entonces, el apoyo del transporte se refiere... ¿Solamente al traslado de este tiene alguna necesidad de médicas? Sí, de médicas. ¿Vecinas médicas? Sí, sí. Eso es lo que valió en el que se apoya. Realmente, con otro tipo de apoyo del transporte, no, no ha sido. A algunas ocasiones, como en la hora de la hora, cuando quieren trasladarse al prestado, se dan de aquí y quieren dar descuento, sobre todo a delegaciones que impugnan en el grupo, se le dan una carta... Y les pagan el... Les dan descuento. ¿Cuánto está como para fines medidos? Ah, sí, sí, sí. Y la relación de los transporte a los otros lugares, se les ayuda con el camino. El pasaje. Pero si les dan una carta, les dan descuento. Entonces, no sale de dinero. No, no hace el apoyo. Es un apoyo. No, no hace el apoyo. No hace, no hace el apoyo. Lo que se les haga es un penのう, ¿no? Y no hace eso. Entonces, normalmente, el primero que se ha tratado es que aquí de presidencia, salen a barraja. Casi todo el tiempo es todo lo mismo para pagar. Así que no. Si yo creo que uno aprovecha y lleva a los ciudadanos muy ámbito y después va a ayudar a sus operaciones que tienen que llevar a sus clientes y chavos, en ese fin, se va a probar. Yo no entiendo que usted me ha llegado a la opinión. Claro. Sí, sí. No hace que sí. Exactamente. Y toca más. Pero si en este apoyo a los ciudadanos se menciona abajo, compromete el guía a los ciudadanos, a hacer un van a saltar lasadas... la mayoría de las ciudadanos, a uno de los ciudadanos, a uno de los ciudadanos y en sus cortetas, en el hambre, es un día de lo que por una buy-in, es porque hay que poner un archivo también para todos los ciudadanos, que se consideren innecesarios porque se nos puede evitar que se des변 y no se desvió a los ciudadanos. Y entonces quedaría que el transporte sea en los lados de citas médicas a Guadalajara. Sí, los transportes son como las dos pequeñas que tienen esa partida de apoyos a... Y en este caso no hay límite, o sea, si la persona requiere el tratamiento durante todo el año, todo el año se le apoya con transporte. Entonces se ha apoyado durante un mes completo y preparamos el programa sobre el planeta de quien juega la relación de todos los días del año. Han sido casos específicos que están hablando también de un ciudadano, quienes se han iniciado a pagar la relación. Todo ese mes que tienen que trabajar, pues ya... O sea, el programa es todo. Pero son las dos pequeñas, el tratado y el apoyo económico que se da. ¿Entonces el transporte? Sí. El transporte, el traslado de citas médicas a Guadalajara con vehículos del municipio las veces necesarias. Sí. ¿Eso hace la tarde? Sí. Doctor, estudio y médico. ¿Con qué porcentaje? ¿Se ha hecho que no? ¿Se ha hecho que no? No hay determinados. Yo creo que debe ser de acuerdo a la necesidad de la persona. Exacto. Es que no puede ser que no hay niñas. ¿30 o 50? ¿No hay niñas? ¿No hay niñas? Una ventaja que también tienen ellos. No sé si por ser médicos tienen conocimiento mucho de laboratorios que les hacen descuento y a veces no es... O sea, si el estudio te cuesta 100 mil pesos igual ahí no puedes sacar los 3 mil pesos. ¿Qué ha pasado? Que los hospitales tienen convenios como laboratorios, pero tienen que evaluar desde el hospital y ya se les hacen descuento. Pero en la necesidad del hospital se va a bajar. Entonces también hay gente de apoyo de un traslado, que es para que sean su estudio. Pero muchas de estas personas que no están en el traslado hacen su servicio para el apoyo económico. Entonces hay que decirlo. Si lo determina, ¿cuándo se está en el traslado? ¿Ahora tiene una persona? O si no. Si no está en el traslado. O si no está en el traslado. O si no está en el traslado. ¿Qué es un 25 de ese caso en el traslado con usted? Sí. Sí. Prótesis. O atención genérica. ¿O cómo está en el traslado? Pues debe ser la palabra integrada. Es en el caso de todo. O que el traslado quiera. ¿Es posible? Pero justamente vemos que van. Si no son diferentes de apoyos a hacer todo esto, con el tratamiento. Si tuvieras que hacer un tratamiento... Me quedo bien. Yo creo que sí. Y vas bien. Para hacer personalidad. No. Para que... Gracias. 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 ¿Se acuerdan que vinieron en una ocasión que era, que tenían como un modulito, un espacio aquí adelante, rentado por cárcel y dando? Donaban terapias, ya nunca volvieron, entonces yo no sé si desapareció. ¿Eso le tardaron? No, pero ya no, ¿se duro no queda? No. Desapareció, porque ya nunca volvieron por el apoyo. Y les hablaban, les hablaban y ya no la conozcaban, entonces yo creo que ellos ya no existen. El dinero se le agranda, nada más que ya habló de esta ley de la superación, tiene que estar presente el contrato. Ah, pues sí. Eso no nos... Ah, pues que venga. También, este... Estas que proponen, ¿son para estas asociaciones? Para cualquiera. Pero, ¿esas aplica para estas? Sí. Sí, bueno, de hecho, nos mencionaban que para poder también mejorar el programa y ayudar a los humanos en algunos momentos antes se les pide el derecho a su utilización entre las sociedades civiles, las organizaciones apoyadas. Sí. 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 Pues supuestamente, o sea, las reglas de operación apenas se van a aplicar, porque no tienen conocimiento de esto. Estos son los apoyos que hemos dado desde el inicio de esta administración. El año pasado bajamos, creo que no, si está parado, que fue al de la señora de la misericordia, no fue para la paloma. Entonces, nos pagamos una cantidad precisamente por lo que menciona Chayito, que si reciben un apoyo de aquí, pero que cuando era necesario, por ejemplo, recluir a alguna persona a un centro de edición, no se nos metaba el apoyo. Entonces, esa parte, yo creo que sí está bien, o sea, que así como nosotros damos un apoyo, pues que también tenga que recibir también una responsabilidad, como dices María. Desde eso estemos. La pregunta de Susie es, primero vamos a probar esto. Las reglas, pero no podemos aprobar esto, porque no se les hace. Entonces, si no está en control, si para qué lo queremos, si para qué lo está aprobado, si se debe hacer por el ayuntamiento, o simplemente por la comisión, como lo se hace. No sé, no lo se hace. Necesitamos también asegurarnos, porque no es una comisión de asesor, porque no se va a dar solamente. Sí, tiene una máscara, o sea, por la comisión, o por tener que hacer el ayuntamiento. Así es. Sí, lo parece que también se tiene que hacer. Bueno, yo mientras pregunto de una de las asociaciones de la Trinita. La Trinita es... ¿Dónde está el centro de recuperación? Es aquí. Todos los días está cerrando. ¿Está el centro de recuperación? ¿Qué es la conferencia o condición, condicionante, para el apoyo de las instituciones que a la vez reciban una recomendación mandada aquí por la comisión, para que reciban algún muchacho para rehabilitarse? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué es la de las instituciones con Cancel? O sea, nosotros apoyamos... ¿Y cuál es la de las instituciones que reciben un apoyo desde hace tres años? ¿La asociación? No, no, no. La misma asociación, cuando es necesario, les hablan y también, o sea, apoyan a la gente que viene a que hayan silencios a lo que no quiere o 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 no quiere. La asociación es… con el ayuntamiento por el voto que se les brinda si a muchos sea poco que de alguna manera también nada más dice de las de las becas o que servicios que también se ahí se le pueden echar a lo mejor que las asistentes que vienen de otra parte otro tipo de servicio pues que también apoyen a las personas que no hay una primera aquí que tiene que ver la Secretaría Particular que me dice que a ellos nosotros es porque vienen aquí con el secretario y le piden pasajas no tiene que quedar yo lo que te decía que también como hay asociaciones que se apoyan en la manera que ellos pueden o conforme a los servicios que brindan a gente que la que ellos les mandan si por eso también tiene que ver con impuestos y todo eso lo que yo insisto Rosariana es que primero pago en esto con la sesión de ayuntamiento y de acuerdo a esta ley de separación regresamos a la siguiente no lo podemos hacer ahorita primero tiene que pasar esto que en qué difiere la regla sanitaria no es por ser nada yo lo hago secretario y lo hago secretario bueno eso pues sería quitarlo de aquí nada más y en vez de lo que se dice que le digas que ya nos la están mandando presidencia municipal si pues porque es el presidente y es el que determina y es el que es bueno o qué se yo lo que agradece es que ustedes no saben si lo específica presidencia y comisión y este es el punto 9.2 9.2.1 A lo mejor se refieren a que en los requisitos no se puede evaluar ahorita porque entonces nos faltaría el acta constitutiva y el FFC de la institución ¿Cómo así? Porque todavía no se valen o sea nosotros no podemos aprobar esto porque esto todavía no está válido o sea no nos podemos apegar a algo que todavía no es válido hasta que no salga una forma de notar entonces se elimina el 9.2 Gabriela debe de tener otros sí la respuesta es que se elimina el 9.2.1 sí en vez de la división de secretaria particular ¿de las autoridades? ¿de las autoridades? ¿de las autoridades? sí en vez de la dirección ¿por qué se quiere hacer el comité de evaluación? si querés tú de alguna manera sería un empresario sí 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 aquí nada más es mayoría deě en los requisitos que se han reformado lariminación sick está de acuerdo con los servicios de actores que en los países no son fáciles porque sí 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 Gracias. 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 ¿Cuál es el centro de integración para jóvenes antes que…? Ese es el que tuvimos. ¿Antes que…? ¿Cuánto le damos? Dos quinientos y dos quinientos. ¿Quién es el de los adultos y el de los niños? ¿Están dos veces? ¿Uno es para adolescentes? Uno es el de los adultos, que fuimos en ocasiones, y otro es el de los niños. ¿A adolescentes? Y aquí dice, igual entre las dos. Dice lo mismo. ¿Hace extensión? Yo creo que… Tenemos aquí para realizar la comprobación de las educaciones que quizás en la… ¿Pero es el centro…? 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 Yo creo que eso está… ¿Centro de integración para jóvenes… ¿O quién? ¿Antes que…? ¿El 9? ¿El 10? Ah, no, no, no… No, 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 no… No, 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 no… Sí, es que tú nos acompañaste aquella vez… Sí, pero… No, 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 no… Pero la experiencia de beneficiar a los adultos… ¿Algo? Él hizo un poco de sus clientes respectivas… Yo creo que… Esto ya con lo que nos está luchando cada vez… Ya, ¿sólo está esto que no…? Sí… Ajá… Sí, ajá… Se podría… Si, lo pide… Algún porcontraloría en algún momento… no, se interregaría de la coche y de la otra cosa que se había preocupado. Ajá… Sí, esto yo creo que… ¿Entonces también la quitamos? Sí… ¿Cuál es el proceso? En la aprobación de las erogaciones. Generalmente les sirve para un sobrepago, para el agua, para el uso, para el teléfono, por la oportunidad de esa forma. En la aprobación de las erogaciones, 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 Dice, en el 9.1, sí, le solicitando, pero los requisitos para traer apoyados son importantes. Sin embargo, yo aquí también pondría que, pues de acuerdo a la condición de edificia, pues podrá ser suspendido el abogado. Sí, por falta de análisis. Así es. 9.1. 9.1. ¿Qué puede ser? O sea, podrá ser suspendido el abogado si no se ve el resultado. Igual no sé si la próxima vez. Pues no, vamos a tener que volver a dormir. Ahorita podemos ver más o menos lo que se da, ya nada más para, ya le he visto, bueno, después de que se acabe esto, ¿no? O sea, no creo que vayamos a, ni aumentarles, porque no tenemos dinero. Lo que no deberíamos tener, porque es que lo que tenemos, pero es que también se hicieron parte de los expertos de cada uno de ellos para realizar cada uno de sus actividades y evaluar más o menos. Porque puede que les aburrimos a uno o les aburrimos a uno. En el de que van a estar revivir a C, dice dos mil quinientos por once. Sí, porque no vinieron a decidir a él, ¿no? ¿Eso fue el de la respuesta que ellos? Sí. Ellos no vinieron a estar, el de Juan Pablo, el grupo en Tengra, que dice cero, porque nunca vinieron todo el año. Yo creo que ellos desaparecieron. El Teletón es uno, porque es único apoyo, al igual que el redial de la Casa Hogar, que yo en Francisco, Javier. Me gustaría que viéramos los proyectos que no podemos disminuir ni eliminar, que son instituciones que siempre han recibido apoyo en el municipio, pero también que sabemos que brindan apoyo a la sociedad. ¿Verdad? Por ejemplo, la Casa Hogar de Niña Francisco, pues ahí se puede recibir a todos los niños que llegan al Díger. Entonces, yo creo que a ellos ni les podemos disminuir, no podemos dejar de pagarles el DIC, o sea, siendo realistas. Yo quisiera que nosotros se pudieras poner en contacto con DIC para que lo dijeras, ¿cuál es la Casa Hogar que reciben más niños? Que son ellos y ellos. ¿Y cuál es la Casa Hogar? Y también con la Madre Elena también los reciben, pero reciben más aquí. ¿En el asilo? No, no, pero creo que también allá reciben, pero reciben más aquí. Aquí es donde está la mayoría de los niños. Entonces, yo creo que esos son apoyos que pues ni podemos mover. Y Macares, ojalá que leamos a los niños. ¿Y cómo se llama la Casa Hogar? No la apoyamos nosotros. Ella, yo creo que se apoya por las colegias. Y luego también lo de la Procuraduría, pues ahí no podemos hacer un compromiso que se tiene con el Estado de estar pagando la red, que tampoco lo podemos quitar. Y también brindan los servicios gratuitos a la población. Y sí es importante, me lo haré siempre bastante garantía. Juan Estudia, ¿se acuerdan que ahí sí lo comentamos? Y Tancho también nos comentó que ahí tenéis su sobrino que no pagaban. A mí me toca convivir con el maestro Fernando por la situación de ecología. Y para mí, los aspectos, por el maestro. Por ejemplo, hablando de ecología, agarras un montón de niños chiquitos y se los lleva a apuntar a los que en antiguos están muy atentientes. Y se nota que es más... Yo creo que sería... Perdón, Marí. Pero sí sería conveniente que el sistema de un Estado. ¿Sí? De aquí, de aquí, si están recibiendo sus niños. No reciben. ¿Nillos no reciben niños? Delicto. ¿Con calma? Yo... Entonces, ¿no te reciben? ¿Por probar? ¿Eh? O sea, reciben más niños, pero les digan cómo... Bueno, antes de... Ya no es... ¿Ya no es internado? Hay que investigar. Entonces, ¿ese hay que investigar? Sí. A través del DIV, si investiguen... ¿Ese hay que preguntar? ¿Cuántos internos tienen? ¿Qué edades tienen? Compartir el mano, pues es el... Y el tiempo que tienen ahí. Ok. Porque si tiene... No sería de noche en una saberlo. El DIV puede... Para determinar, es que pues ya no está recibiendo nadie. Si el mismo DIV dice que no, no lo es, pues tampoco. Ok. ¿Compartir el mano es el albergue? Sí, es el albergue. Pues es que tienen mucha necesidad. Mucha necesidad. ¿Alguien está frente al albergue? ¿Ya abrieron ojo? Sí, acá en el seguro. Grupo de entrega, pues ese ya no existe, ese ya quedó. Lucia Mora es el de los niños con cáncer, no sé si quieran disminuirle. Ellos reciben 10 mil pesos mensuales. Yo quiero ver todos los informes. Tengo lo que te acuerdan. ¿Puedo quedar? La siguiente que nos cita. ¿Los mensuales? ¿Para todas las actividades? Ok. Para pedirle a Mari que no los tenga. Deseos del corazón, se les daba 5 mil y se les aumentó a 1,500 en el año pasado. Empezante, TETLAN, empezando a DIV es otro centro de edicciones, 2,500 pesos es el apoyo que se le da. ¿Qué años son ellos? Empezando a DIV es el del hijo de Olimpia, ¿no? Mari. ¿Dónde estás? Sí, está acá en Cercas. Sí, en Cercas. ¿Dónde están? Está en el parco de alimentos ahorrado. ¿Y atrás de la Cercas? Sí, Colina. Está también centro de desarrollo para comer, el señor de la misericordia, ellos les dan 10 mil pesos. Se les daban 15 mil y les disminuimos 5 mil. Sí, son los que tienen la casa ya muy grande, el padre Luis Carlos. La que hizo el padre Luis Carlos cuando estaba aquí para... Ahí también, pues igual podemos ver si es... Pero pues es una casa donde cobramos en Bogotá, o acá, o sea, ahí es como la universidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de alimentos se les apoya con 5 mil pesos ahí sí sé que sí se recibe apoyo de las personas que se envangan para que les den despensa si les hagan asociación por superación 1.500 pesos yo creo que es suficiente en realidad no se queda sustento la mayoría de la gente que no hay es 100 pesos está la de velación misión San Francisco es la que está en Capilla de Guadalupe que es donde no lo cobran a las personas que llevan y el servicio se siente espacio grato para la tercera edad pues es el asilo de ancianos que se apoya con 20 mil pesos siempre lo he dicho que la vez pasada cuando lo manifestamos pero salimos la persona que quiere es el no, es el de los ancianos yo he escuchado que a gente que tiene dinero le cobran la copa y a la gente que tiene pocos recursos sí, sí le cobran de manera relativa yo sí lo he escuchado pero vale la pena pues a lo mejor pues a lo mejor es una receta también pues el cliente igual tiene que llevar ya sí 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 teletón son 150 mil pesos anuales yo creo que no lo no lo podemos 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 de hecho estuvieron insistiendo que les apuntaron ¿se acuerdan? pues hecho el comentó no que eran 850 que eran 100 mil pesos ¿sabes? que la gente la gente que lleva sus lecturas su terapia y que no tiene recursos son gratis ¿sabes? que si las paga o 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 la especialidad que tiene no, 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 no es muchísimo o no tenemos para aumentar ya porque no tenemos dos lecturas para la gente ¿cuánto le haga al municipio y cuánto reciben nosotros somos los que le empezamos para que podamos así somos o sea los que saci ya que nosotros que somos el primer lado dicen que ellos a tal punto que piden es más o menos prograciada al número de atención ¿es que le dieron? ¿al número de decisión? ¿atención? de pacientes de pacientes de pacientes grupo amigos de Tepatitlán les damos 1500 pesos son son los rescatistas los rescatistas sí ellos sí es gente que se ha hecho de recuperar la adicción es la clínica es la que se va está cerrada esa de mi parte se va sin discusión ¿sabes quién es? se ha hecho la integración para jóvenes antes que también se les da 2500 es el de Ricardo que también se les da a los niños dijo que iba pagando de mujeres no lo ha hecho no lo ha hecho ¿sabes qué? la mujer es papá entonces era la integración es que se ha nacido mucho la integridad es la integración ese era lo que la hermana está muy bien yo soy de persona que se va a hacer terapia ¿sí? cierto día ¿sí? pero no es un centro de la hermana no es un centro de la hermana eso así como no la hermana no es nada más gratuñita gratuñita no, por si unimos sistemas de la hermana a nadie pues mi boca ¿dónde se los lleva? ¿se los lleva en otro lado? la verdad que ese es el objetivo de que cubriera hay que hablar con la hermana ¿dónde está tu informe? ¿dónde está tu informe? ¿dónde está tu deporte? ¿qué traes? ¿te va a presentar conmigo o sea, usted viene yo a mí no necesito presentarme nada ¿a mí no? sí, ya te lo hiciste sí centro de integración para poder ah, sí centro centro ocupacional COE se le dan dos mil pesos ¿dónde está con la red? con la red ¿dónde está en frente del estacionamiento este ¿y qué es? es donde están todos los niños con discapacidad muchos niños con discapacidad a los que vayan los que hacen sobra de teatro sí ¿qué les encanta ayer? dispensario San Pedro Apóstol ¿se les da mil quinientos pesos? sí ayuda el padre ahí a la gente bueno no a la gente de por ahí porque la de por ahí no, pero si donan mucho medicamento feliz salud integrante salud integrante de los santos también también sí con mis respetos y cobrar no se acaben ¿no? y eso es sí por ahí sí cruz roja peguero aparte de eso las estábamos pagando aquí a la no nos habían pedido apoyo para pagar sí pero creo que les aumentamos aquí creo que les damos bueno sí les aumentamos aquí pero aparte no, no se está pidiendo el pago de eso ellos sepan yo recuerdo yo recuerdo que me tiene un punto el pago de hacer sí pero seguro yo creo que no se aprobó porque nosotros de con nosotros no sabe en capa en la experiencia de capa hasta a mí si me gustaría explicar porque resulta que el psiquiatra no está diario y me llama la atención porque ya va a las dos horas pero me llamó la atención porque según yo le estamos pasando de manera mensual un psiquiatra hasta el día de la década ¿es más? si es mucho no yo les hablo en casa 4 mil pesos es poco o cuándo yo creo que yo voy a investigar ese es el patio que salen cerca de 4 mil pesos Cruz Roja Pegueros San José de Gracia Café de Guadalupe 3 mil 500 pesos mensuales Cruz Roja de Patitlán 15 mil pesos mensuales patronato de bomberos 19 mil 500 pesos y en sueldos auxilares de la salud son 15 mil 200 pesos desde las rocherías tengo aquí ocho sospeticiones y yo estoy leyendo de la salud y yo estoy leyendo de la salud y yo estoy leyendo es que siquiera fuera de la salud y yo un poco jóvenes de Patitlán alcohólicos y drogadictos anónimos de servicios gratuitos son los que están ya en la colonia y ellos no pueden recibir y ellos no pueden recibir dinero condom en función o 20 sillas de oficina o una comunicadora de oficina pueden recibir dinero de acuerdo a los estatutos de algunos grupos tradicionales tienen 14 años o sea, el servicio de los acos ahí ya en una ocasión fuimos a llevar árboles a este lugar calle Trigos de la Molina sí fuimos a llevar árboles y el señor Busquedio se forman sus 14 años han beneficiado aproximadamente 10 mil ciudadanos y es un asamble entonces ¿entonces en qué vivimos para la gente? ¿de qué vivimos ahí? podríamos me refiero a un tacho pobres sí, podríamos buscar alguna parte que necesite aquí la computadora una carpetera de puestos 8 mil o 20 sillas no, no me equivoqué me equivoqué no hay acuerdos no hay acuerdos no hay acuerdos no hay acuerdos es extremo me gustaría preguntar ¿son a lo mejor la computadora lo que no necesita o la computadora te voy a decir algo la carpetera en un centro de emisiones es la que no necesitan y sillas son de justicia se están pidiendo de justicia reciclante recibió muchísimas butacas del cine ese que están entonces podemos ver si esas de justicia porque son butacas se les pueda a la gente por parte de la gente de la gente les vaya y se pueda limpiar las butacas se les puede entrar a la cafetería si es necesario si tienen 14 ellos ellos no pueden recibir 100 y su estimación de 4 si la computadora de mil pesos la carretera de ocho mil y la gente silla de ocho mil cada uno te piden todo o pedían una u otra cosa lo que pudieran los hay yo lo comenté con tachos la carretera es necesaria pero está dentro de apoyar en que se pueda apoyar en la especie y ahí si sería bueno que también que se puede o sea poder estar aquí ahí también no están en el con de a 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 aquí tenemos un sitio económico y podemos económico en especie en inciso B está en especie y tengo otra solicitud como se usa el grupo jóvenes de patitlán alcohólicos y drogallentos de la congregación de hermanas dominicas de la doctrina cristiana es palpable para usted y para nosotros que cada día aumenta más en un lugar de gente pobre vulnerable y en estas situaciones inhumano y antievangélico cruzando ese brazo y tantos hermanos nuestros que levantan su flamor y en ayuda nuestra en agosto de 1967 llegamos a que partitlan con el fin de poner una guardería para el servicio de los mares trabajadoras solteras abandonadas así como un pariente de niños y una casa para la formación de nuestras culturas religiosas para el redirio la guardería y el jardín de niños tienen más de 20 años y tienen esta comunidad atendiendo integralmente desde entonces a niños de 1 a 6 años de edad a la fecha contamos con un grupo de novicias que requieren formarse en esta vivienda de Quirilla municipio de Tatil teniendo que reanlar constantemente que partitaran para recibir diferentes clases y complementar su formación implicando gastos económicos que no tenemos con qué cubrir viéndonos en la necesidad de realizar actividades para el sostenimiento del grupo de la comunidad entre ellas estamos búsqueda de ventura y rilbas basales tómbolas entre esas actividades por esta razón les solicitamos que tengan bien apoyarnos con un donativo mensual ¿las dominicas son las que están en la provincia de Carmen? no, las que están en la provincia alimentación 5600 agua para ver 250 agua para ver 150 medicinas 500 3600 luz 1600 gas 900 teléfonos 700 gasolina 2800 mantenimiento del vehículo 1500 total de 17300 pesos ropería canterería a costo de nuestra formación en la lesión ¿no? oye los malos están en el pacto por la presión si tenemos que nos llegamos con los problemas y que nos llegan a la vida y que nos están en la las que no están separados escuchados ¿no? 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 y con compañeros se aprueba la ley de corporación de las instituciones ¿verdad? ¿se aprueba la ley de instituciones para instituciones con las observaciones que hicimos y ya la otra no voy a dejar a platicar voy a pedir a las que a lo mejor se va a tardar un poquito más el apoyo pero no dos partes del show Salud. Salud. Salud.